Oferta de garzonera a la venta, en excelente estado, en muy buena ubicación, con 77 metros cuadrados. En segundo piso, en la calle Junín, esquina Teniente Arevalo, cerca a avenidas principales. Cuenta con suite con jacuzzi y ropero empotrado. El piso es de parquet, cocina con cajonería alta y baja, de madera fina, mesón y extractor de grasas. Ambiente de living comedor con piso de parquet. Cuenta además con áreas comunes como salón de reuniones y parrillero. Se acepta financiamiento bancario para la venta de este garzonier. El precio es ofertable. Para más información, tome contacto directo con el propietario.